Un saludo a todos nuestros lectores, a toda la gente de AF Medios, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la, me parece que esta zona es conocida, no me parece, lo es, en la península de Santiago, en la parte alta de la península de Santiago donde también hay una vista imponente, pues con gusto la compartimos con toda la auditoria. Le recordamos que la tormenta tropical Madeleine está frente a las costas, está en el océano pacífico para empezar, está a 400 kilómetros de Manzanillo y tiene un desplazamiento lento hacia el norte de la región. Una vista imponente, el oleaje desde aquí, si usted ve una coloración blanca sobre la rompiente del mar, bueno, ese es el oleaje que se ha ido intensificando. Y claro, el cielo completamente nublado. Hace un momento hubo una ventana de sol, sin embargo ya ha desaparecido. Pero, ya se lo hemos comentado en anteriores ocasiones, en anteriores transmisiones, mejor dicho, el oleaje va en aumento. El puerto, por cierto, fue cerrado a la navegación de embarcaciones menores. Necesito confirmarlo, güey. Si nos dice el camarógrafo que hay que confirmarlo. Pues básicamente, con esto vamos a despedir esta serie de transmisiones. Y estaremos al pendiente, en cuanto a las autoridades, sobre todo el Servicio Meteorológico Nacional, pueda actualizar el tema precisamente del estado del tiempo. Si nos preguntan qué tan posible, qué tan factible, qué tan recomendable es venir a vacacionar, bueno, pues me parece que se le puede hacer. Solamente recomendarle que si va a viajar por carretera, tenga mucho cuidado. Hágalo con mucha precaución, incluso circulando al interior del municipio. O por carreteras locales. En resumen, me da la impresión de que esta tormenta tropical que se intensifica poco a poco va a generar mucha agua de lluvia, va a provocar que se intensifique el oleaje y rachas de viento fuerte. Ya se percibe una brisa intensa. Ahí lo puede observar usted, con el bamboleo de las palmeras. Es el mejor parámetro para saber qué tan fuerte o qué tan tranquilo está el viento. Y bueno, pues el tema del oleaje, tenemos frente a nuestros monitores la playa Salagua, que es de las más fuertes, digámosle del oleaje más intenso en toda la ciudad. Y ya lo estamos notando. Agradecemos mucho su compañía a lo largo de esta tarde. Ya lo sabe usted, asumimos el compromiso de informarle cualquier situación de interés, especialmente con el tema de las lluvias, el tema de los fenómenos meteorológicos. Le recomendamos mucha precaución si va, si tiene que salir. Ya sabemos cuáles son los puntos complicados en todo el estado, los que se inundan. Ya lo sabe usted. Si ve que la lluvia se intensifica, evítelos, por favor. Pudieran nombrar varios lugares, pero me parece que la gente que vive en Tecomán ya sabe dónde se inunda con cualquier lluvia fuerte. La gente de la zona metropolitana, allá en Colima, Villa de Álvarez, también ya lo saben. En Manzanillo ni se diga. Si vemos que llueve fuerte, evitémoslo, por favor. Me parece que la recomendación en esos casos es tomar vías alternas y evitarse problemas, dolores de cabeza y riesgos innecesarios. Si ve que los arroyos crecen, no cruce los arroyos. A final de cuentas es una bonita panorámica. Con mucho gusto la compartimos para que el auditorio, donde quiera que nos sintonice, espero que sea en sus hogares, en su trabajo, no sé, no se arriesgue. Y claro, pues después de concluir la transmisión puede revisarla, puede volver a ver cuantas veces usted desee, y también recrearse, ¿no? Es una buena manera también de relajarse, de divertirse, ver el panorama. Y más el mar, inmenso en estas latitudes. Reitero el agradecimiento por habernos acompañado. Compártanos tu like, comparta nuestra información, súmese al amplio y al comunidad AF Medios, más de medio millón de seguidores, seguidores constantes y sonantes. Nos vamos a despedir momentáneamente, ya lo sabe usted. Vamos a regresar en cuanto la ocasión lo amerite. En la actualización también del estado del tiempo lo haremos. Cuando el Servicio Meteorológico Nacional o la Comisión Nacional del Agua actualice la información, estaremos de nueva cuenta, acompañándole. Su servidor Edgar Cáceres, como siempre, contento de saludarle. Tenga la bondad de ser feliz. Excelente tarde de sábado. Excelente fin de semana para todos. Excelente fin de semana para todos. ¡Gracias!